¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Barbie? ¿Bien? Mientras corran a Juli de pantalla si arreglamos el sonido así podemos charlar con ella Ahora bien, pero está indignada con vos Sí, ya sé Ya te vi hacer ese acting que haces vos en el programa de Pampita Esto no es el programa de Pampita Acá si querés hablamos en serio Porque fue re injusto mi eliminación A mí me pareció espantoso Barbie que me digas traicionero ¿Traicionero de qué tipo de pacto teníamos? Me sentí re traicionera porque yo pensé que tenía buena onda con vos Yo pensé que me querías en el fondo La mejor, de hecho te llamé para ser angelita un montón de besas ¿Cómo no te voy a querer? ¿Y cómo no te voy a valorar? ¿Qué tiene que ver eso con la votación? Y sí Porque en ese momento prefería Marengo Ay, pero ¿viste lo que hizo Marengo? Un loco fue lo que hizo ¿Cómo un loco? Sí, un loco No estuvo bueno ¿No te gustó? Sí, o sea, yo siempre llevé cosas diferentes ¿Qué fue lo que no te gustó de Marengo? ¿Qué fue lo que no te gustó de Marengo? Yo estaba acostumbrada ¿Sus plumas? Todo no me gustó ¿Nada? Sergio Bonal A los 90 con Marengo Pero era un homenaje justamente a su... Claro, me fue un viaje a los 80, 90 O sea, ¿te pareció una porquería? Tipo, yo te llevé boleadoras Te llevé un malambo sexy Fue como diferente Barbie, con todo el cariño que te tengo Bueno, van a valorar lo diferente que hizo ¿Tus boleadoras? Flojas Sí, pero bueno... No te la dije en la cabeza de casualidad En cuatro días Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Es difícil No, la banco, la banco Lo de Marengo fue feo ¿Y ustedes la bancan a Barbie y no la quieren a Marengo? ¡No!